Buenas tardes, doctores. Vamos a comenzar la teoría de esta tarde. Yo soy la doctora Victoria Reto del Hospital Hipólito Unánue y voy a hacer la clase Patología Psicológica en el Adolescente. Y en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es depresión, intento de suicidio y también vamos a hablar de trastornos de ingesta alimentaria que son patologías frecuentes en los adolescentes. Entonces comenzamos con lo que es depresión. Depresión es definida como un estado de tristeza, de llanto, estado de tristeza que interfiere con la productividad. La incidencia de la depresión va de menos a más. Es del 3% antes de la pubertad al 8% al 8% en la adolescencia. La incidencia del sexo es igual en los niños pequeños, pero en los adolescentes es de 5 a 1 en relación de hombre-varón. Es mucho mayor la depresión en mujeres. La enfermedad depresiva se clasifica en tres categorías. En la depresión mayor, cuando los síntomas son graves, severos, y generalmente es por dos semanas. Desorden distímico, cuando los síntomas depresivos son leves, pero duran un año. En cambio, el humor depresivo son síntomas depresivos leves, de corta duración. Generalmente, en respuesta, eventos estresantes de la vida. Puede estar deprimido por corta duración porque se murió un familiar, o se pelearon con el novio, o se divorciaron. El divorcio es peor. O sea, síntomas depresivos leves, de corta duración, pero en respuesta a eventos estresantes de la vida. Criterios diagnósticos. Son tres puntos de criterios diagnósticos. Un criterio diagnóstico es el humor disfórico, la labilidad del humor, el cambio en el humor, la irritabilidad, apariencia depresiva, o sea, de llanto, depresión, persistiendo por semanas o meses. Ese es un criterio. Otro criterio, generalmente el adolescente deprimido tiene síntomas de signos neurovegetativos, como que suda mucho. Hay también cambios en el apetito, hay cambios en el sueño, hay adolescentes que duermen mucho o que no duermen, hay alteraciones en la concentración y hay alteraciones en los niveles de actividad. Y el tercer criterio diagnóstico es que el adolescente tenga ideas suicidas y sentimiento de desesperanza. En lo que es el cuadro clínico, varía de lo que es niños y adolescentes. En los niños pequeños, nosotros en el hipólito hemos tenido niños que son abandonados por las madres, generalmente son madres adolescentes que dan dirección falsa y dejan a sus bebés abandonados desde neonatología y cuando los van a buscar, pues no hay la dirección. Y son bebés que, a pesar que tienen fórmula del hospital, pues no suben de peso, están todo el día llorosos, irritables, y no suben de peso, o sea, siempre están así medios caíditos. En los niños hay pérdida de interés en actividades sociales, son niños que se, eso por ejemplo se ve en los niños, que son niños que se aíslan, que están llorando, que están muy irritables. Y en los adolescentes hay cambios de conducta, también puede notarse aislamiento social, generalmente pueden estar irritables o molestos, generalmente hay deterioro académico, perda de interés en actividades sexuales, y cambios en los patrones de sueño y apetito. Hay muchos adolescentes que pueden tener insomnio y baja de apetito, ¿no? Entonces en el cuadro clínico, la mayoría, la depresión inicia en la pubertad, en la gran mayoría de los adolescentes, dura de cinco a seis meses, es un curso variable, hay unos que remiten, hay otros que no remiten, hay niños con depresión que pueden asociarse posteriormente a desórdenes psiquiátricos, ¿no? Los adolescentes con depresión, el 30% hace recurrencia después de cinco años. Y los adolescentes con depresión, el 30% hace desorden bipolar, ¿no? Hacen desorden bipolar. Yo me acuerdo que mi hija estaba de interna en el hospital de niños, en Cayetano, y había una compañera, compañera de promoción que tenía este desorden bipolar, ¿no? Una compañera de Cayetano, y me decía, que cuando estaba a pilas, hacía todo, hacía las historias, estaba que correteaba de acá para allá, pero cuando entraba en la etapa de depresión, no le importaba nada, no hacía guardia, no hacía historia, era una cosa bien, bien notoria, ¿no? O sea, los niños, los adolescentes con depresión, el 30% pasan a ser desorden bipolar. Pueden ser maníacos, ¿no? Pueden tener una etapa de manía, creen que todo lo pueden, y otra etapa de depresión, ¿no? En la cual no les importa, ¿no? Y en ese tiempo, pues, este, las compañeras tenían que hacerle todo, todo, le hacían la historia, le hacían la guardia, todo, le hacían hasta que entraba esa etapa de manía, ¿no? Pero eso es frecuente en adolescentes, este, bipolar. Las condiciones de comórbidas, puede haber ansiedad. En los pacientes con depresión, el 70% tienen ansiedad. Lo que hay, una hipótesis, es que si la ansiedad precede a la depresión, o la depresión precede a la ansiedad. Pero, en los pacientes con depresión, el 70% tienen ansiedad. También puede tener comórbidas con desorden de hiperactividad, déficit de atención, desorden de conducta, la asociación está alrededor del 6% con los desorden de conducta. Está asociado también con consumo de drogas. Hay un estudio a nivel nacional, en las cuales, cuando las mujeres sufren depresión, usan más el alcohol, ¿no? Cuando están deprimidas, consumen más alcohol. En cambio, los hombres con depresión consumen más drogas, sobre todo drogas ilícitas, ¿no? Otra comorbilidad son trastornos de ingesta alimentaria. Antes se llamaba trastorno de conducta alimentaria, ahora se llama trastorno de ingesta alimentaria. Ahí está el bullying, ¿qué hablo? La bulimia, anorexia nerviosa, eso que vamos a hablar, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para depresión? Lo que sí está demostrado, hay una base genética importante, y eso en base a neurotransmisores también, que está muchos neurotransmisores, serotonina, alteración de la neurotransmisión, y eso muchas veces puede ser genético. También hay factores ambientales de riesgo, por ejemplo, en una casa, una madre muy estricta, en los colegios, en la comunidad, los bullying, no es una causa de depresión. No sé si ustedes vieron, hace como un año, creo, salió una criatura, un adolescente de 11 años, que el papá le había regalado por primera vez un celular, y la chiquita le robaron, y entró, depresió, y se quiso matar solo por eso, porque le habían robado el celular, ¿no? Y otras veces hay niños que sufren bullying, por ejemplo, yo vi una adolescente que en el colegio le habían dicho que era muy gorda y comenzó a hacer problemas, ¿no? Comenzó a no comer, a deprimirse solo por eso. Y en la comunidad, sobre todo, se ve el bullying, ¿no? El bullying, entre los amigos de la vecindad, de la comunidad, ¿no? Entre eventos negativos para depresión, generalmente puede haber sido abusado, sexual o físico. En el hipólito, el 50% de las adolescentes mujeres que entran con intento de suicidio, y eso está en la literatura también, son, tienen abuso sexual. Otro evento negativo puede ser divorcio de los padres, hay muchos adolescentes que creen que es por culpa de uno de ellos, entonces pueden entrar en depresión por creerse culpables, ¿no? Que los padres se están separando, pérdida de trabajo de los padres. Características del individuo, este, la depresión, se sabe que hay, que podría haber un factor hormonal en las mujeres, las mujeres tienden a ser negativistas, ¿no? Y tienden a entrar a, por ejemplo, este, una de mis hijas se peleó con un enamorado y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y yo le decía, ¿pero qué si él, si él ya está saliendo con otra, ¿cuál es tu problema? Y lloraba, lloraba y el amigo, también compañero de promoción, ya estaba la semana siguiente saliendo con otra. Entonces, yo creo que la depresión en las mujeres parecería ser como que los estrógenos tuvieran algo que ver, generalmente las mujeres son negativistas, en cambio, el hombre, el hombre son más positivos, voltean la página rápidamente, se pelean con la novia y al día siguiente están de los más frescos. Entonces, parecería ser que también el problema hormonal tiene que ver con que la depresión sea mucho más alta en mujeres, ¿sí? Pero también hay factores de protección, por ejemplo, si los adolescentes tienen amigos, tienen un gran soporte social, este, es un factor de protección. Igual, si el adolescente está metido en alcanzar metas académicas o de deportes, también es un factor protectivo y el otro factor protectivo es la religión y la espiritualidad. Lo que se sabe es que no es tanto por la religión en sí, sino porque la gente que es muy religiosa, que, bueno, que cree en estas cosas, este, tiene, como que tienen más apoyo en la familia, en los amigos, ¿no? Parecería ser que es por ahí, no por la religión en sí, sonda. En el diagnóstico diferencial de depresión, puede haber desordenes psiquiátricos como autismo, ya vamos a hablar de autismo posteriormente, desordenes de déficit de atención e hiperactividad, hay que ver condiciones médicas asociadas como neurológicas, endocrinas, hay medicamentos que pueden producir depresión como los beta-vercadores, narcóticos, ¿no? Para lo que es depresión, y esto es importante, lo que sí está demostrado es que todo niño con depresión tiene que entrar a terapia cognitiva conductal, eso sí está demostrado. Cuando la depresión es leve y moderada, a veces, muchas veces es solo suficiente psicoterapia, solo suficiente, pero cuando la depresión es severa, de todas maneras tiene que ser una dupla, la terapia cognitiva conductal más medicamentos. Y lo que sí está demostrado es que la flocetina es la mejor de los medicamentos para la depresión, ¿no? Es el que mejor efecto o mejor efecto para los adolescentes deprimidos. Si hay historia familiar de depresión, hay más riesgo de inicio temprano de la depresión en los niños y adolescentes. Pero el tratamiento también incluye una acta de ayuda guiada, ¿no? ¿Qué significa esto? Que hay que modificar factores que causan depresión. Hay que modificar. Por ejemplo, conversar bien con los niños, con los adolescentes, si es que tienen un factor emocional o ansiedad, factores, modificar esos factores. Mejorar la relación padre-hijos, ¿no? hacer ejercicio físico, está demostrado, por ejemplo, que en depresión el adolescente tiene que meterse a un determinado ejercicio físico, llámese natación, no sé, vole, gimnasia, pero tiene que hacer ejercicio físico, eso da una relajación importante y ayuda para mejorar el humor, ¿no? y también es importante en los deprimidos el horario de sueño, ¿no? controlar bien el horario de sueño, que duerman bien, hay muchos deprimidos que no duermen, que duermen en pocas horas y eso tiene mucha influencia en lo que es el funcionamiento del adolescente. Entonces, vamos a hablar de los inhibidores de la recaptación de serotonina, que es lo más importante en lo que es el manejo medicamentoso de lo que es depresión. Estos inhibidores, el efecto se ve a las cuatro semanas, a las cuatro semanas, se debe dar de día, pero si hay sedación es mejor darlo de noche. Los inhibidores de la recaptación de serotonina inhiben el sistema enzimático microsomal hepático, ¿no? De mayor a menor, primero la afroxetina, después va fluosamina, parocetina, sertralina, citalopran y el menor es citalopran, ¿no? Citalopran. Cuando hay, hay que tener, cuando uno da este medicamento, hay que tener precaución si hay una historia familiar de una enfermedad bipolar. Eventos adversos de esta, inhibidores de la recaptación de serotonina, acá tienen todos los nombres, ¿no? Fluosetina, fluosamina, todos estos son inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿no? Eventos adversos pueden dar problemas gastrointestinales, sobre todo náuseas, irritabilidad, cefalea, mareos. Entonces, pero también hay otros medicamentos que tratan la depresión, son inhibidores de la recaptación de norepinefrina con serotonina y ahí tenemos la benlafacina, dulocetina y milanacipram, ¿no? Estos también son, se usan más en adultos, pero son de segunda línea, ¿no? Lo que sí se usa en niños antiguamente, ¿no? Antiguamente se usaba antidepresores ticíclicos en los niños, antiguamente, pero una vez que salieron los inhibidores de la recaptación de serotonina, ya no se usa, o sea, ya no se usa antidepresores ticíclicos en los niños, ya no se usa. ¿Cuál es el problema de los antidepresores ticíclicos? Es que producen arritmia o pueden producir arritmia, es un evento de verse importante, pero en los adultos se puede usar en síndromes dolorosos crónicos, por ejemplo, dolor abdominal crónico, eso está demostrado que mejora en los antidepresores ticíclicos, dolor abdominal crónico, pero en niños se usa para enuresis, ¿no? Los que mojan la cama en la noche, en los niños mayores de seis años, ¿no? Enuresis. En lo que es pronóstico, si el tratamiento es bueno o es adecuado, la psicoterapia es importante no solo para el paciente, sino para la familia, para que tenga conciencia que es una enfermedad, y con un buen medicamento debe haber respuesta en dos meses y si hay respuesta debe seguir el tratamiento doce meses después que han desaparecido los síntomas, ¿no? Entonces, este, comienza a actuar a las cuatro semanas, si hay respuesta a los dos meses, debe seguir el tratamiento doce meses después que han desaparecido los síntomas, ¿no? Si la depresión inicia temprana antes de los quince años, son frecuentes las recaídas y por lo tanto el tratamiento es mucho más largo, ¿no? Con las recaídas. Entonces, vamos a hablar de suicidio. La incidencia de suicidio ha aumentado en los últimos años. Se estima que cada año un millón de adolescentes en los Estados Unidos intentan suicidarse, pero solo setecientos mil reciben atención médica. Las mujeres adolescentes tienen tres a cuatro veces mayores intentos de suicidio que los hombres. En cambio, los hombres adolescentes completan el suicidio, se llegan a suicidar totalmente tres a cuatro veces más que las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres adolescentes intentan más. ¿Qué hacen las adolescentes mujeres? Consumen, no sé, clonacepas, empanado, lo que sea, y hacen el intento, ¿no? De suicidarse. Sí saber que, bueno, a veces se toman dos clonacepas y creen que con eso se van a morir, ¿no? En cambio, los adolescentes pueden suicidarse pues con armas de fuego, ahorcarse, ¿no? Nosotros tuvimos en el Hipólito una criatura de ocho años, ¿no? Que se quería suicidar, o sea, quería suicidar y se trató de suicidar con la correa del papá en el cuello, ¿no? Y cuando le preguntamos por qué había hecho es que los papás se habían separado, divorciado y creía que era el culpable, ¿no? Una adolescente acá de mi cuadra, en la Molina, con síndrome de Down, ¿no? Una adolescente que yo la vi de meses, era la primera hija de una familia y yo la vi de meses y a los catorce años llegando yo de trabajar se había suicidado, me enteré que se había suicidado, catorce años, una criatura con síndrome de Down que iba al colegio, tenía discapacidad intelectual pero no no severa, ¿no? y cuando preguntamos o la familia conversamos dijo que parece ser que había tenido problemas con otro niñito, con síndrome de Down que estudiaba con ella, ¿no? Pero bueno, entonces este pero en ese caso la niñita con Down sí, ella se ahorcó, se ahorcó ahí en su casa en segundo piso con el papá era ingeniero mecánico, con con un alambre del 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 carro con un alambre un cordón del carro y se suicidó ahí sí se mató, se mató, era su única hija de catorce años, entonces este generalmente los hombres sí completan el suicidio, en cambio las mujeres la mayor parte son intentos, ¿por qué? porque la mayoría pues intenta suicidarse con consumo de pastillas nada más, ¿no? en los Estados Unidos este la facilidad que ellos tienen de armas de fuego es el suicidio la gran mayoría este en los Estados Unidos es este armas de fuego, ¿no? Es raro en los menores de 10 años el pico es a los 20 años y en los Estados Unidos en 2014 el suicidio en las edades de 10 a 19 años fue segunda causa de muerte, ¿no? segunda causa de muerte. ¿no? en lo que es suicidio los factores asociados serán enfermedad mental la mayoría adolescentes con depresión mayor o con psicosis ¿no? también puede haber distorsiones cognitivas pensamientos negativos desesperanza puede haber factores biológicos alteración en los neurotransmisores y factores sociales ambientales por ejemplo ser perfeccionistas yo me acuerdo de un adolescente yo estaba en emergencia con alumnos eso fue hace varios años y un adolescente de 14 años mujer que era primer puesto de su salón y en una oportunidad sacó ocho nueve no sé si fue matemática y se tiró se tiró se tiró del segundo piso y sobrevivió ¿no? un adolescente y encima era un adolescente con sobrepeso y la cabeza se había golpeado poco y el problema eran las pernas que las tenía fracturadas igual que con un grupo de práctica de lipólitos si se acordarán no me acuerdo qué grupo este un adolescente de 14 años 14 años también con regular peso que se había tenido una discusión ¿no? este y este se tiró del cuarto piso del cuarto piso un adolescente del cuarto piso y igual no no falleció y pero se había destrozado las dos piernas de tal forma que los traumatólogos del lipólito dijeron que no que eso tenían que pasarlo a San Borja porque era demasiado tenía fracturas este en varios sitios ¿no? entonces ¿por qué? porque esta adolescente acostumbrada al primer puesto del salón y el hecho de tener un fracaso académico ya no lo pudo superar ¿no? por ejemplo la niña adolescente que 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 tuvo mala nota hay muchos adolescentes y eso sobre todo uno ve la en las emergencias ¿no? en Cayetano en Noguchi hay una emergencia y ellos hicieron el perfil de adolescentes que intentaban suicidarse se hizo un trabajo en emergencia el perfil de los adolescentes que tratan de suicidarse es el adolescente limeño este varón y una característica es que se tiran del ¿cómo le llaman? el puente del amor en Miraflores ¿conocen? bueno ese era el perfil entonces cuando llegaba a Noguchi un adolescente que se había intentado porque a veces por ejemplo yo me acuerdo de un adolescente que este varón que estaba en el en el puente el puente del amor en Miraflores y era 31 de diciembre y los papás estaban en la fiesta en la molina y y el chico se quiso suicidar el 31 de diciembre y estando ahí parado estando parado ahí en el puente llama al papá al papá no a la mamá al papá y el papá salió del baile y todo y lo rescató ¿no? entonces el suicidio de los hombres hay hay perfiles ya determinados trabajos en Noguchi Cayetano en los cuales este y cuál era el fondo de este de este adolescente que se quiso suicidar es que este entró en depresión severa porque no ingresó a medicina a determinada universidad y después entró a la católica a la católica creo a la católica y en la católica se juntó con malas malos amigos hizo consumo de drogas depresión suicidio ¿no? ese es el círculo depresión consumo de drogas desesperanza suicidio eso es entonces eso hemos visto ahora nosotros en el hipólito este hemos visto yo me acuerdo de una adolescente que intentó suicidarse tres cuatro veces ¿no? y cuál era el problema del suicidio es que este habían abusado habían abusado de ella y el problema es que el padre era policía el padre era policía y habían enemigos del padre y lo que hacían es este abuso sexual con la hija y la hija la tiraban en la carretera y la encontraron dos veces tirada en la carretera ella se cruzó suicidar y este y entró al hospital y así dos tres veces ¿no? por eso también ¿no? porque ven desesperanza como el padre era policía y siempre tenía esos problemas no quería vivir la adolescente entonces los factores de riesgo hay factores predisponentes como los factores genéticos está demostrado que en depresión hay factores genéticos hay factores familiares por supuesto y los factores de riesgo para suicidio historia de intentos previos eso es importantísimo saber hay adolescentes que vienen con intentos previos y este es una como le llaman este una bandera roja en la cual si un un adolescente viene por segunda tercera vez de intento de suicidio uno tiene que hospitalizarlo el mayor tiempo posible hasta que el psiquiatra le dé de alta ¿no? como les dije en Noguche se hizo un trabajo y el perfil es un varón adolescente en ese tiempo en ese trabajo lo que salió es que se tiraban del puente del amor y miraflores la conducta puede ser de autolesionarse por ejemplo nosotros hemos tenido una criatura en el hipólito y el grupo dos del hipólito ¿no? a ver si se acuerdan vimos una una criatura de siete años en intermedios que tenía autismo autismo con padres separados la madre trabajando en el hospital la cuidaba la abuela y lo que el niño hizo siete años doctores siete años cogió un cuchillo y se lo metió al pulmón hizo un una hemorragia pulmonar le tuvieron que poner drenaje se metió el cuchillo al abdomen lesionó un poco pero no mucho en el cuello como dos lesiones y así o sea en realidad lo que quiso el niño es matarse ¿no? y por qué un autista un niño con autismo puede quererse matar porque los niños con autismo pueden ser inteligentes ¿no? inteligentes y sentirse frustrados y se y se quieren matar ¿no? por la vida que ellos creen que van a tener mala a veces a veces los 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 que tienen riesgo de suicidio hacen una nota suicida hacen un plan suicida y sobre todo si es viable en el caso que tengan disponibilidad de armas de fuego ¿no? también factores de riesgo son el adolescente que tiene problemas de conducta que ha tenido abuso sexual yo me acuerdo de un adolescente que vino de de la sierra de la selva ¿qué parte está? Satipo Satipo La Merced Satipo era un adolescente varón de catorce catorce años trece años que se quiso suicidar y se puso una una correa en el cuello era un chico alto alto y entró en paro y llegó al hipólito este claro lo sacaron llegó al hipólito y entró a la UCI eh pero tenía un gran daño y este y y salió o sea salió pero recontra secuelado no podía mover las piernas los brazos por la hipoxia severa que tuvo ¿no? y quien lo había lo había usado varias veces era el vecino y la mamá sabía y todo el mundo le decía señora pero tiene que mudarse ¿no? y la mamá que no que no y hasta que el chico se quiso matar ¿no? porque el vecino lo le abusaba ¿sí? entonces cuando hay abuso sexual la gran mayoría son personas cercanas cercanas ¿no? familiares vecinos cercanos siempre hay que averiguar eso consumo de drogas sufrir depresión mayor es un factor de riego historia familiar de suicidio siempre hay que averiguar si hay depresión o intentos de suicidio en la familia y la otra es ver la muerte como un alivio del dolor y la vida del paciente entonces en intentos de suicidio hay aspecto de riesgo bajo bajo cuando no hay plan suicida pero el aspecto de riesgo es alto si hay plan suicida y en este caso hay que hospitalizar al paciente es más frecuente en mujeres el intento de tres a uno en relación al hombre aumenta el riesgo si hay una historia familiar de suicidio si hay una enfermedad mental depresión psicosis hay consumo de drogas y sobre todo cuando hay poco soporte social cuando hay bullying ¿no? bullying en la universidad bullying en el colegio bullying en la comunidad el bullying cibernético ¿no? que es también este un gran problema ¿no? y la homosexualidad ¿cuáles son señales de signo de suicidio? señales ¿no? banderas rojas amenazar o hablar de matarse ¿no? por ejemplo dicen no quiero vivir ya no ya no ya no tengo razón de estar acá ¿no? buscar los medios si es que tienen armas de juego cuchillos ¿no? o sea o medicamentos que no los no los encierran no les echan llave escribir un plan suicida sentimiento de desesperanza aislamiento social consumo de drogas y no tener un propósito en la vida no tiene una razón para vivir ¿no? dicen no quiero vivir ya para qué voy a vivir cosas así ¿no? entonces ¿cuáles son los métodos? lejos lejos es armas de fuego lejos ¿no? el 60% son armas de fuego después sofocación ¿no? son niños que se ponen un cable o se ponen la la correa del padre se se ahorcan envenenamientos y hay unas causas misceláneas como correr contra el tráfico ¿no? eso es ¿cuáles son las razones para hospitalizar? cuando el paciente tiene agresividad manía agitación psicomotriz psicosis aguda cuando hay una historia familiar de suicidios cuando hay intentos previos de todas maneras hay que hospitalizar hay que hospitalizar y sobre todo si tiene pensamientos suicidas ¿no? si si tiene pensamientos negativos desesperanza ¿no? eso hay que hospitalizar o hay inadecuados cuidados en casa cuando la madre no tiene conciencia o no entiende por qué un niño se puede suicidar el tratamiento ambulatorio si hay pensamiento suicidio o cualquier intento de suicidio eso es un problema serio entonces si hay esto hay que hospitalizar tiene que verlo el psiquiatra ¿no? es importante si hay una depresión importante el tratamiento cognitivo cognitivo es importante no solo para el paciente sino también la familia tiene que intervenir es importante el soporte social y también es importante conductas para sentirse mejor como es un buen sueño ¿no? de dormir bien ejercicio y nutrición entonces vamos a hablar sobre lo que es trastorno de ingesta alimentaria hay cuatro tipos aunque hay un quinto tipo que es uno es anorexia nerviosa y otro es anorexia nerviosa atípica ¿en qué se diferencia esta? que si bien puede tener las características de anorexia nerviosa que vamos a ver el peso es normal esa es la diferencia porque en anorexia nerviosa son desnutridos y en la atípica el peso es normal el otro es bulimia el otro es trastorno de ingesta compulsiva y el otro es trastorno de ingesta restrictiva o limitada entonces en general ¿cuáles son los factores que intervienen? en general el trastorno de ingesta alimentaria hay un factor genético importantísimo en anorexia nerviosa el factor genético está alrededor de 33 84 y en bulimia es alrededor de 23 y 83 está demostrado que hay alteración en los nervios transmisores hay una evidencia de la función alterada de la serotonina dopamina neuropétidos y los péctidos intestinales la diponectina saben que es importante y eso es lo que les han dicho en obesidad es importante en lo que es obesidad y en lo que es trastorno del tejido graso entonces si bien está elevada en anorexia nerviosa pero podría ser secundaria más que todo al estado de malnutrición en los niños con anorexia colisistoquinina está inmunida en bulimia bulimia nerviosa y podría contribuir a la falta de esa saciedad pos ingesta de alimentos otro factor importante que interviene la grelina grelina y eso también deben haberlo visto en obesidad es un péctido intestinal está elevada en anorexia nerviosa obstatina es un péctido intestinal que inhibe el apetito y está aumentada en anorexia nerviosa la lectina es una cosa importantísima en obesidad la lectina está en niveles bajos en anorexia nerviosa la lectina tiene que ver con los cambios de energía con los cambios de energía de ingesta de energía y al haber niveles bajos que es en anorexia nerviosa afecta el eje hipotálamo hipófisis y gónadas por eso que los niños con anorexia nerviosa puede haber amenorrea por este alteración del eje hipotálamo hipófisis y gónadas hay un factor hormonal intraútero parecería ser parecería ser que el aumento de estrógenos en el caso de mujeres y disminución de andrógenos sería factor de riesgo para anorexia nerviosa pudiera ser también hay factores que intervienen factores ambientales por ejemplo una madre estricta con la con la hija que la hija la hace muy dependiente no la deja independizarse puede ser un problema para anorexia nerviosa el distanciamiento de padre a hija por ejemplo cuando la hija ya llega a ser adolescente y tiene desarrollos de características sexuales como que el padre ya se inhibe un poco en abrazarla entonces la niña o la adolescente sospecha algo y trata de no comer para quedarse en la prepuberal el factor puberal también es importante y viene viene a ser con eso con el desarrollo de características sexuales secundarias entonces factores de riesgo en el caso de anorexia nerviosa un factor de riesgo podrían ser los adolescentes que van al gimnasio al ballet bueno actualmente todo lo que es delgado está de moda o es mejor y todo lo que es musculoso también en los hombres es mejor la moda lo que hay lo que se ve mejor son signos de riesgo cuando el adolescente cambia de hábitos dietéticos por ejemplo se vuelve vegetariano eso es es un factor es un signo de riesgo cuando son perfeccionistas por ejemplo los de ballet los de gimnasio que quieren ser bien delgaditas para que les salga mejor el baile en caso de bulimia los adolescentes diabéticos son de riesgo los pacientes bulímicos son impulsivos se enganchan en acciones sexuales de alto riesgo y en consumo de drogas entonces vamos a hablar de cada uno anorexia nervosa está en es frecuente en el uno por ciento de las mujeres de catorce a veinticuatro años ocurre en la adolescencia temprana son personas de riesgo bailarinas como hemos dicho y las que van al gimnasio ¿cuáles son los criterios? ha cambiado totalmente los criterios diagnósticos así que los que tienen la clase del año pasado lo más probable es que esta lámina sea totalmente diferente esta es una lámina que ha salido en en el último curren en el último en el último curren pediatrics del dos mil veinticuatro en inglés así que este este estos criterios han salido en esa en esa referencia ¿sí? entonces los criterios han cambiado antiguamente por ejemplo se decía como un criterio diagnóstico amenorrea ahora ya no eso ya no existe para criterio diagnóstico si bien en anorexia nerviosa hay amenorrea como muy mal dicho no se considera un criterio diagnóstico porque causas de amenorrea hay muchos más ¿sí? entonces el criterio diagnóstico hay restricción de la ingesta de energía a pesar que el peso es bajo a pesar o sea no ingieren energía temor o pánico a ganar peso y el tercer criterio es alteración de la figura corporal tres criterios ¿no? y hay dos tipos el restrictivo que es el ayuno prolongado y el purgativo el que usa laxantes ¿no? como dije hay un tipo de anorexia atípica pero es anorexia nervosa ¿por qué? porque tiene las características de anorexia nervosa pero el peso es normal por eso se llama atípica el niño con anorexia nerviosa tiene el cuadro clínico de malnutrición el metabolismo es bajo la temperatura es baja la masa ventricular está disminuida el gasto cardíaco es bajo el QT está prolongado hay bradicardia el niño se puede morir en la noche por esta bradicardia severa hay hipotensión ortostática hay resistencia periférica aumentada los pies y las manos están frías el teatro gastrointestinal está en disminución del reflujo gastrocólico por falta de comida en lo neurológico hay incapacidad para concentrarse irritabilidad depresión y en amenorrea por dos razones por la misma malnutrición y por poco tejido adiposo los estrógenos necesitan tejido adiposo para activarse entonces si no hay tejido adiposo no se activa el estrógeno por lo tanto no por lo tanto hay amenorrea ¿sí? nosotros tuvimos bueno yo tuve manejando un adolescente con anorexia nerviosa severa y la causa era eso que la mamá una vez bañándola le dijo que estaba gorda la mamá y vino porque yo me acuerdo de haberle visto un abril y vino porque en verano comenzó a bajar a bajar a bajar no quería arroz no quería pan no quería o sea comenzó a bajar y creo que en dos tres meses se bajó como ocho nueve kilos ¿no? y seguía bajando seguía bajando entonces cuando hay así bajos agudos severos hay que hospitalizar y me acuerdo que era una adolescente mujer que entró a pediatría en el hipólito y no quería comer porque no quería comer entonces yo en ese tiempo pasaba visita con residentes internos y yo le dije mira no comes no comes pero si no comes te pongo una sonda sonda no sabástica y no comía no comía y le puse sonda y y al comienzo gritaba lloraba hasta que se acostumbró se acostumbró a la sonda le dije no te la voy a sacar porque no quieres comer así que cuando quieras comer te la saco y el psiquiatra me seguía todos los días doctora quítale la sonda no le voy a quitar quítale no le voy a quitar entonces le dejé con la sonda y yo me acuerdo que en ese tiempo Ricardo Palma yo daba clases sobre depresión igual que ahora y entonces yo estaba con alumnos también y comencé a explicarle todas las complicaciones los peligros y todo y este y hasta que me escuchó la adolescente y ella solita se me acerca un día y me dijo doctora ya entendí lo que usted lo que usted lo que usted le ha hablado a sus alumnos así que voy a comer así vas a comer sí voy a comer entonces le quitamos la sonda y comenzó a subir de peso claro que el psiquiatra también ayudó ¿no? porque le dio un antidepresivo un antipsicótico le dio y este y subió de peso entonces los residentes decían pero ¿cómo? ¿cómo? o sea con sonda pues si no quiere con sonda otro adolescente como no quería comer lo dormimos creo que una semana quince días lo dormimos porque no quería comer le pusimos la sonda y lo alimentamos ahí sí lo entramos a intermedio para alimentar ¿no? entonces la idea es conscientizar a la familia y si es un adolescente que puede entender entienden y pueden mejorar estos adolescentes ¿no? en lo que es neurológico hay incapacidad para concentrarse irritabilidad depresión Charapac ¿está por ahí? a ver me corrige si traduzco mal a ver este está en inglés pero pero traducir todo esto no entonces le voy a hablar entonces los que a ver si me siguen lo voy a traducir en los niños con anorexia nerviosa en el hallazgo de laboratorio puede haber aumento de uri y creatinina que son secundarios a insuficiencia renal disminución de leucocitos plaquetas y menos comúnmente hematíes y hematocritos secundario a supresión de médula ósea o atrofia grasa en la médula ósea tercero aumento de transaminasa secundario a la malnutrición porque son niños malnutridos eh aumento de colesterol se pensó que sea relacionado a un metabolismo de ácidos grasos alterados disminución de fosfatasa alcalina secundaria a deficiencia de zinc eh hormona TSH ¿no? hormona estimulante está baja o o bajo normal y también tiroxina baja o baja normal a disminución de la hormona estimulante de folículos ¿no? de la hormona luteinizante del estradiol de la testosterona secundaria al al eje hipotálamo pituitario gonadal ¿no? eso hemos dicho que cuando por ejemplo la lectina que tiene que ver con con anorexia nerviosa y este y que tiene que ver con los cambios de energía a la a la a la a la 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 produce una los niveles bajos producen una alteración de este eje y por lo tanto dan alteración de estas hormonas ¿no? estradiol de testosterona eh electrolitos anormales relacionados al estado de hidratación a fósforo disminuido factor de crecimiento como la insulina disminuido cortisol aumentado a gravedad específica en orina disminuida en casos de intoxicación de agua intencional entonces pasamos a complicaciones hay complicaciones a corto plazo como saciedad temprana síndrome de la arteria mesentérica constipación síndrome de realimentación derrame pericato eh saciedad temprana porque la paciente este como por mucho tiempo ha ha comido poco se produce una saciedad temprana el síndrome de la arteria mesentérica se produce ¿por qué? porque la arteria mesentérica pasa por entre el duodeno entre o sea eh el duodeno transverso y hay un colchón de grasa ¿no? que soporta la arteria entonces cuando ese colchón de grasa eh eh se diluye o no existe la arteria comprime comprime el duodeno y se produce un síndrome la arteria mesentérica que es una subocursión ¿no? eh la otra complicación es constipación porque los pacientes no comen ¿no? y el reflujo gastrocólico está disminuido por falta de comida y el síndrome de realimentación que es eh seguro que en manejo de malnutridos lo han visto que cuando uno realimenta mal ¿a qué se refiere mal? Realimentar mal a un desnutrido es que uno le da calorías y proteínas altísimas se produce fosfato bajo arrimia cardíaca convulsiones y se puede morir eso es lo que se llama síndrome de realimentación y derrame pericárdico porque los desnutridos como les deben haber dicho tiene hipo albuminemia y puede producir derrames complicaciones a largo plazo osteoporosis cambio cerebral cuando uno le dice a la madre que el niño con anorexia nerviosa y eso me escuchó el adolescente que los niños con anorexia nerviosa tienen daño daño en la sustancia blanca y en la sustancia gris daño 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 hay unos que son irreversibles y eso tiene que ver con el funcionamiento posterior entonces hay daño cuando la madre o la adolescente entienden eso uno les puede convencer algo para que puedan tratarse mejor ¿no? y efectos también en los futuros niños se ha visto por ejemplo que madres con anorexia nerviosa salen niños salen niños que tienen problemas para alimentarse que no les gusta la comida en cambio cuando las madres son bulímicas bulímicas pueden tener niños que son que les gusta comer mucho ¿no? entonces el manejo de anorexia nerviosa puede ser de hecho si es un mal nutrido primero el régimen nutricional que puede ser oral zona no sobrástica o incluso endovenoso ¿no? ustedes lo meten en intermedios o UCI le ponen una bomba de infusión y le meten la fórmula ¿no? la fórmula por la boca ¿no? con zona no sobrástica también hidratación tratar la constipación tratar el reflujo hay que hidratar bien a los pacientes sobre todo cuando uno recién hospitaliza muchas veces están deshidratados hay que dar medicación hay unos niños con anorexia nerviosa que son deprimidos y en esos casos hay que dar inhibidores de la recatación de la sonina y en lo que es anorexia nervosa lo que sí está demostrado que la onlazapina onlazapina que es un antipsicótico da los mejores resultados en anorexia nervosa onlazapina el zinc mejora la función de los neurotransmisores incluso el zinc tiene muy buenos beneficios deben haberlo visto la clase de micronutrientes tiene que ver mucho con la inmunidad con evitar diarreas aumentar las defensas inmunológicas tiene que ver con la función de los neurotransmisores mejora el apetito o sea tiene un montón de funciones o beneficios el zinc ¿no? debe tener psicoterapia individual psicoterapia familiar manualizada hay un esquema hay un esquema que es las de 20 semanas en las primeras 10 semanas el adolescente este no maneja la ingesta y comida porque no quiere comer entonces lo maneja la familia perdón el papá o la mamá ¿no? entre los 11 semanas y 16 semanas ya lo puede manejar el adolescente a la ingesta y comida y los de 17 a 20 años ya es la estabilización mantenimiento ¿sí? el tratamiento puede ser ambulatorio o puede ser hospitalizado si es un malnutrido severo deshidratado hay que hospitalizarlo ¿no? pasamos a bulimia en bulimia la prevalencia es el 5% en mujeres y menos del 2% en hombres igual es mucho más alta en mujeres se produce en la adolescencia media y tiene un peso corporal puede ser normal o hay unos adolescentes que pueden tener algo de sobrepeso algo de sobrepeso ¿cuáles son los criterios diagnósticos? los pacientes comen rápido rápido en poco tiempo los pacientes no tienen control sobre la ingesta de alimentos comen y comen y comen no tienen control y es recurrente la característica de bulimia es que comen comen pero no hay que decir comen comen pero tienen sentimiento de culpa entonces tienen conductas compensatorias que puede ser o ayuno o puede ser laxantes puede ser diuréticos ¿no? tienen conductas compensatorias inadecuadas ¿no? ocurre una vez por semana por tres meses ¿cuáles son los síntomas? generalmente pueden perder peso porque a veces están en ayuno muchas horas pueden tener fatiga dolor de garganta ¿no? por ejemplo hay adolescentes que se provocan al vómito ustedes deben haber visto en los en la secundaria a veces hay adolescentes que comen van al baño se meten los dedos a la boca y vomitan ¿no? y el ácido viene por todo el exófago la garganta y tienen dolor de garganta porque el ácido ¿no? el ácido pueden tener cefalea problemas de sueño entonces los adolescentes pueden estar deshidratados ¿no? porque a veces toman laxantes o este o diuréticos para bajar de peso pueden tener hipotensión ortostástica hinchazón de las glándulas de las parotias ¿por qué? por el esfuerzo que hacen para vomitar ¿no? o sea está el esfuerzo que produce una inflamación hinchazón de las glándulas parotibias cayo en el dorso de los dedos porque al tratar de vomitar el ácido el ácido o al o al producirse el raspado de los dedos contra contra los dientes ¿no? para producir el vómito se produce cayo y pérdida del esmalte de los dientes ¿no? todo eso por producirse los los vómitos ¿no? entonces los niños pueden tener exofagitis de reflujo ¿no? porque se provoca en el vómito pueden tener anemonía por aspiración y pueden dar toxicidad cardíaca en el laboratorio si el paciente vomita vomita ¿qué es lo que vomita? ácido clorídico y si vomita ácido clorídico ¿qué cosa es? una alcalosis metabólica pero si el paciente se pone laxantes ¿qué es lo que pierde? pierde bicarbonato potasio sodio y si pierde bicarbonato ¿qué cosa tiene? acidosis metabólica con pérdida de bicarbonato ¿sí? entonces el paciente puede tener si se provoca el vómito puede tener alcalosis metabólica y si tiene mucha diarrea puede tener acidosis metabólica puede tener hipocalemia y puede tener amilas acélica aumentada por parotiditis entonces ¿cómo tratar la bulimia? acá lo que importa es el potasio en bulimia porque el potasio se pierde en diuréticos y se pierde en laxantes ¿no? sobre todo en diuréticos se hospitaliza el paciente si el potasio es menos de 2.5 miliquivalentes por litro y el tratamiento es endovenoso para hospitalizar ¿no? el tratamiento es endovenoso el tratamiento es oral si el potasio está entre 2.5 y 3 miliquivalentes por litro y el tratamiento es también psicoterapia y terapia cognitiva conductal y si tiene trastorno mental o enfermedad mental asociada o depresión puede darse medicación con inhibidores de recatación de serotonina y pasamos a trastorno de ingesta compulsiva este trastorno apareció como hace 15 años más o menos este trastorno es comer sin control comer sin tener hambre comer hasta sentirse mal comer escondido porque le da vergüenza comer tanto en poco tiempo no tiene control y se siente mal y a diferencia de la bulimia acá no tiene conductas compensatorias por ejemplo no usa laxante diurético no se estimula el vómito no no tiene conductas compensatorias esa es la diferencia los episodios es una vez por semana por tres meses se presenta en adolescencia tardía y son obesos no son obesos porque comen 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 no paran de comer y encima no tienen este sentimiento de culpa no no usan laxante nada entonces son obesos muchos tienen depresión muchos tienen depresión de fondo y consumo de droga por eso siempre en estos pacientes si tienen estas características siempre preguntar si tienen depresión y consumo de droga y si son obesos por lo tanto requiere tratamiento nutricional farmacológico terapia cognitiva conductual y tratamiento si es que son deprimidos antidepresivos ¿no? el desorden de ingesta restrictiva igual debe tener 10 años también se llama desorden de ingesta limitada este desorden se ve mucho de los desorden de aspecto autista ¿por qué? porque tienen comida bien limitada bien restrictiva por ejemplo yo me acuerdo de un niño autista que la mamá solo por ejemplo no comía no comía palta no comía carne no comía pescado y le gustaba todo el tiempo este hamburguesa o pollo con pollo con papas ¿no? bueno ¿a qué criatura no le gusta el pollo con papas? o sea los niños con autismo tienen mucha este tipo de desorden limitan limitan la ingestidad de la comida ingesta limita la ingesta de la comida pero no reúnen las características de anorexia nerviosa porque no tienen problemas no tienen problemas por ejemplo en la figura corporal que es una cosa clave en anorexia nerviosa no alteración de la figura corporal limitan la ingesta ingesta de la comida sobre todo rechazo al olor al sabor ¿no? por algún motivo rechaza la comida por el olor el sabor generalmente son niños que tienen problemas emocionales falla para reunir las necesidades nutricionales sobre todo micronutrientes ¿no? no reúnen el peso es bajo hay deficiencia nutricional generalmente necesitan un suplemento nutricional tienen interferencia con la función psicosocial generalmente es problemas emocionales emocionales no hay enfermedad médica asociada no hay enfermedad mental asociada no hay ¿no? son niños que lo único que hacen es rechazar la comida por el olor sabor y al rechazar pues no reúnen las necesidades requieren un suplemento y la gran mayoría son problemas emocionales en lo que es pronóstico de estos problemas o trastornos de ingesta alimentaria el pronóstico el 50% se recupera el 30% son intermitentes y el 20% se hacen crónicos del 50% que se recupera la mayoría lo hacen en 18 meses o sea demora demora yo me acuerdo de ese adolescente que le puse la sonda estuvo hospitalizada 5 meses porque se la pasó como 15 días que no no quería comer entonces este generalmente lo hacen en 18 meses ¿no? el 50% de los pacientes con anorexia hacen bulimia de anorexia pasan a bulimia la anorexia nerviosa tiene secuelas a largo plazo sobre todo osteoporosis ¿no? daño cerebral estructural eso es importante eso está demostrado eso está demostrado en pacientes con anorexia nerviosa mejora el pronóstico cuanto más temprano es el diagnóstico como en toda patología cuanto más temprano es el diagnóstico mejora el pronóstico y cuanto más peso gana al inicio del tratamiento mejora el pronóstico ¿no? terminé ¿alguna pregunta?